Conmoción en el mundo del deporte. Parte de este mundo un grande. La cantante Chiquis Rivera, quedó impactada, luego de que conociera ayer domingo sobre la muerte de uno de los deportistas más famosos del mundo, como la de Kobe Bryant, en la que revivió uno de los peores episodios de su vida con la muerte de su madre Jenny Rivera. Tras la desgracia que cobrara la vida de Kobe Bryant, la cantante Chiquis Rivera, se consternó ante la noticia de la desgracia ocurrida ayer con el basquetbolista Kobe Bryant, quien perdió la vida tras desplomarse el avión en el que viajaba, hecho que recordó a su madre Jenny Rivera, quien pereció en circunstancias similares hace ocho años. Luego de que se conociera la desafortunada noticia sobre Kobe Bryant, el exjugador de básquetbol del equipo de los Likers, quien perdiera la vida tras siniestrarse el avión en el que viajaba junto a su hija de 13 años y otras nueve personas, según informes oficiales. Cabe recordar que la llamada diva de la banda perdió la vida mientras viajaba en un avión rumbo a Toluca luego de partir desde la ciudad de Monterrey, en la unidad viajaba junto a otras cuatro personas y dos tripulantes. En un momento, el avión se desplomó en una zona de Monterrey, en el ejido del Tejocote, en Iturbide, Nuevo León, un 9 de diciembre de 2012, el siniestro cobró la vida de la cantante junto a sus demás acompañantes. Si te gustó este video compártelo y suscríbete, para que no te pierdas de las mejores noticias del mundo del espectáculo.